Yo quiero amarte de mil maneras, besarte la noche entera y ver el amanecer Despertar así por las mañanas, tus hojitas rondando en mi cama y sin querer me vuelvo... Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a un nuevo video Y pues le he invitado a esta bella dama, como estas Lisbeth? Pues me encuentro muy bien, muy feliz de que hayan llegado Porque me estuvo esperando como cuantas horas, diciendo ya llego, ya llego y casi no llego Mil disculpas, quiero que me perdones por ese atraso Aquí me encuentro también con la llama, que es la fiel testiga de estas preguntas del día de hoy Amigos, ustedes ya saben para qué he venido y para qué estoy aquí Ahora si viene el otro film Todas las chicas casi de este lugar, las burbas, no usan el sombrerito Yo pensé que no tenían, pero ahora me entero que si hay un Claro que si, vean nomás, no se pone así parece Ah, eso, ahí si, bien puesto ¿Tienes alguna cirugía en tu cuerpo? Si, el apéndice A eso se le llama estrategia Ah, me refería también a la parte estética Me falta por atrás, me falta por adelante, me falta por acá Yo creo que está perfecto Cuéntame, ¿en cuánto está valorado tu prenda de vestir? No es tan cara con lo que utilizan ustedes los de Saraguro Está valorado todo en unos 300 o algo así 300 todo, más o menos me puede decir el valor Ya, esto es lo más básico, 5 dólares ¿5 dólares? Sí, 5 dólares No es tan caro, o sea Amigos, es rentable casarse con una mujer furúa ¿De la naco? Esto cuesta unos 45 dólares Baratísimo Ahora vamos por la faja, esto cuesta unos 12 a 15 dólares Muy económico Y si es de chamano, eso sí ya te cuesta unos 30 dólares Sigue barato Ahora vamos con la brusita Esto cuesta alrededor de unos 60 dólares ¿Cómo le llaman? Manillas Manillas, esto sí es caro ¿Ya? Ya, esto debe estar unos 30 dólares Mis corales cuesta unos 180 dólares Ya me dolió Mis aretitos cuesta alrededor de 10 a 15 dólares ¿Y el sombrero? Unos 50 dólares Accesible, muy accesible La valleta cuesta unos 30 dólares ¿Por qué Dios te hizo tan bello? Ay, que no me santró Ay, el amor ¿Cómo se celebran las bodas en el futuro? ¿Tiene alguna tradición? Para que empiece esto Si te gustaba a alguien, le quitabas el sombrero ¿O te ibas robando la valleta? Me la llevo ¡Corre! Y luego de eso Lo que ya hacen un acuerdo con la familia Van al Happy to Queen ¿Ya? ¿Qué significa eso del pedido de mano? El hombre Ah, yo voy Si tú vas a ir con un montón de cosas de agrado Para toda la familia de la chica Pero vas a llevar borregos, cuis, vacas, lo que quieras Pancitos Money, money Señor camarógrafo, sé que está interesado en esta bella dama Tenga mucho cuidado Estoy dispuesto a tomar el riesgo, ¿eh? Invertiré lo que tenga que invertir Contra el debe ser esos bellos labios Eso sí es de gánsters Eso te digo Te cuento algo Los alguros somos bien cónicos Yo quiero que vengan a pedir mi mando Y además hay dos bodas En la casa del hombre Y la casa del hombre ¡Hala! Uy, amigos Ya lo saben Y los regalos ¿Tienes novio? No, no tengo novio ¿Con qué ropa te sientes más atractiva? Yo me siento bien, bien atractiva Llamativa Hasta para todas Con mi ropa tradicional ¿A qué edad está permitido tener novio en tu cultura? Mi cultura siempre han sido desde ya jovencitas Unos 15 años Ya últimamente nos vamos modernizando Y ahí sí Primero desde la profesión Y luego ahí sí ¿Cuál es tu creencia religiosa? Yo soy cristiana ¿Cuál es el significado de tu cultura para ti? Mi cultura básicamente partió desde muchos aborígenes, ¿no? Desde la cultura Inca Y se hace en toda esta cultura purua aquí en la provincia de Chimborazo Ahí está repartido por todo Pero como te decía Ya La cultura cacha es la que representa el pueblito ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Viajar Escaparme de la casa Papá, si estás viendo esto, ¿no? Escaparme de la casa, pero... ¿Qué me dijiste? A las... no, a las 9 de la mañana Es en el día Pero no sabían que me iba de la casa Entonces pensaron que me iba a hacer algún trabajito y ya ¿Cuántos hijos quisieras tener? Quiero tener 6 hijos ¿Alguna vez alguien te ha retrasado por amor? Sí Sí, ahorita mismo me siento triste ¿A ti? Sí, a mí Un chico que vive por allá, Le Qué triste Bueno, si estás viendo esto Acuérdate de mí Ahora es mía y del camarón Ay, tengo que repartirme entre los dos, bueno ¿Cómo te consideras tú en tu personalidad? Soy muy feliz, muy alegre Pero también tengo un carácter muy fuerte No vas a poder conmigo Ah, caray Eso sí me interesa ¿Tienes algún placer prohibido? Tomar Coca-Cola ¿En serio? Tengo prohibido tomar Coca-Cola por Gadel Al momento, ¿cómo está tu estado? Funcional, sentimental ¿Sentimental? Decepcional Normalmente estoy muy, muy feliz Porque tengo una visita muy grande Este de todos, muchas bestias Bueno, Lisbeth Ha sido un gustazo de tenerte en mi canal Gracias por el beso Ya sabes, ya nada Lo voy a conservar para toda mi vida No me voy a lavar la cara desde ahora Todo cochino por esa parte Muchas gracias ¿No quieres darle un besito al camarógrafo también, por favor? Vuelta con todo el mundo, quieren que me den muchacho Este Manny Siento muy feliz Sigan viendo su buen contenido Qué genial persona que es Deberían conocerlos todos a pesar de que te va a pedir una muchita Pero no pasa nada Tranquilos Amigos, amigos Este es el camarógrafo que estaba el día de hoy Dice que vamos a cerrar este video de una forma épica Un beso de tres ¿De tres? ¿Claro? ¿No? ¿Cómo? ¡Uno! No se se acercan a todos No se acercan a todos Pero vamos a intentar ¡Chao, amigos! ¡Eso ha sido todo por ahora! ¡Gracias!